¿Cómo se desarrolló la sesión cortita? ¿Cómo se desarrolló la sesión corta? 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 ¿Se puede revertir de cara a los generales? ¿Van a trabajar para eso seguramente? Yo entiendo que sí, nosotros vamos a trabajar para eso, ya estamos trabajando para eso, vamos a tratar de revertir esas circunstancias y entendemos que así va a ser, pero bueno, también se comprende y se entiende el malestar que tiene la sociedad y ciertas cosas que han ocurrido que no han sido buenas. Eso no se puede negar ni ocultar, porque creo que también debemos dar un paso hacia adelante, ¿no? No podemos ocultar esa circunstancia. Hoy la realidad no nos acompaña, la realidad es que si está en una situación compleja, en una situación difícil, si bien los números indican que el nivel de contagio, el nivel de muertos va descendiendo, nuestro distrito de hecho creo que no tiene contagios detectados hace un par de días, eso es bueno, pero también tenemos otra realidad que es la económica, que es la realidad social y eso no es una realidad que nos viene acompañando. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.